Yo me comuniqué con la doctora Servini de Cubría y con el doctor Dalla Vía, que es el presidente de la Cámara Electoral, para poder dar estos resultados antes de las 21 horas, que es el horario establecido. Obviamente no hubo ningún inconveniente, así que ya ustedes pueden, a través de la página web o de la aplicación, poder acceder a los resultados que en este momento ya se deben estar cerca del 90% escrutado. ¿90%? Así que bueno, una vez más, felicitaciones al pueblo argentino por una jornada democrática más y que ha sido con absoluta seriedad y aparencia. Buenas noches a todos y todas y muchas gracias. Bueno, señores, Julio Vitovelo, secretario general. Tuyo que Sergio Massa fue en esta conferencia antes, porque los datos, como yo bien te decía, deben ser mucho más que el 6%. Bueno, señores, mi ley presidente... La distancia debe ser más alta, debe ser más grande. Mi ley presidente de los argentinos, estamos en los festejos, ahí festeja gran parte del país, más del 50%. Se expresa ahí en Córdoba y Maipú. ¿Con quién estamos? A ver, Ezequiel, a ver, a ver, quién agarra la manija. Ahí vamos. ¿Con quién estamos? ¿Vení conmigo? Sí, dale, dale, dale. Bueno, locura, euforia recién. Vallado Perimetral, Marcela Pagano, todos festejando. No, no, emocionado, emocionado. Veíamos que estaba difícil la noche, pero emocionado. Esperábamos esto. Sería muy justo que esta casta, esta gente tan asquerosa, con la campaña más sucia de la historia, termine ganando. La verdad que esperábamos algo así, podía que no se dé, pero estamos muy contentos, muy muy contentos. A ver, Viní, vos sí, para acá. Mirá, Tomás. Estamos en los festejos de la libertad de Baza, dale. En la esquina justo de Maipú y Córdoba. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, vamos, vamos! ¡11 puntos! Te dije, ¿viste? Ya, Gustavo Zapur, Gustavo, dale, Gustavo, dale, metele, metele, vamos. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va, Gustavo? Bueno, sorprendidos, como todos, evidentemente. Sí, lo que hay que analizar, igualmente, después vamos a tener mucho más tiempo, obviamente, de analizar. Ahí tenemos los primeros números. 10 puntos de diferencia. 55, 95, 44, 04. Es impresionante la diferencia. Sí, sí, tremendo. Funcionó muy bien, evidentemente, el coacheo de los fiscales, la fiscalización, en lo que hizo mucho hincapié, junto con el cambio del PRO, en realidad, con la libertad de Avanza. Eso es muy importante. Finalmente, el voto en blanco fue muy poco. Muy bajo, casi nada. Muy reducido. ¿Te acuerdas que se había hablado mucho de esto? Sí, 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 casi nada. Y otra cosa, la provincia de Buenos Aires, finalmente, no le dio la diferencia que esperaba Sergio Massa o el peronismo. Fue muy parejo en todas las provincias. Recién al resto decía Chaco, pero en Chaco ganó el peronismo por un punto. Nada, absolutamente nada. En los 24 distritos, solamente se impuso en 4 el peronismo, pero en Chaco por un punto, no es nada. Claro, nada, absolutamente. El resto de Formosa, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires. Perdió en 20 provincias. Sí, perdió en... Claro, bueno, está bien, tenés razón. A ver, pongámoslo en claro. Es demoledor. No hay registro. Volvió al primer mapa, ¿te acordás? Exactamente. Volvió al primer mapa originario y nosotros decíamos con Carlos, decíamos, mirá que gana por más de 10 puntos. Yo lo dije acá. Eso es un 56, o sea, son 12 puntos de diferencia. Va a terminar en 13. ¿En 13? Porque fue a Chicago Cede lo que se proyectaba ahora. No, no, va a terminar en 13. Sí, igualmente todavía puede ir variando. No, 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 mucho, no. Ya está casi todo cargado. Punto más, punto menos puede variar. Bueno, sí, claro, está bien. Ahora va a terminar 12.60, 12.50. Tremendo. Yo te lo dije, cuando me decían los 6 puntos, vos decías que ser prudente. Porque era imposible, la provincia de Buenos Aires tenía que ganar por 20 puntos si perdían todo el país. Señores, tenemos que ir a los festejos. Vamos a escuchar a la gente. Vamos al pueblo de nuevo. A ver qué hacen en La Libertad Avanza, fuera del buque. Mirá lo que es esa imagen. Esa gente, escuchamos. Dale, vamos. Sí, y vos sabés que más allá de todo, recién ahí se estaba sobrando Ramiro Marra. Mirá, estamos tratando de llegar, porque esto es euforia, bandera, toda la militancia. Vos sabés lo que me llama algo mucho la atención, que muchos son jóvenes de los chicos que están aquí en esta esquina. Todas las banderas son bellas. Bueno, resultados preliminares, muchas felicidades. Y estamos todos felices acá, votamos todos nosotros a Milet y estamos como locos esperando a que ven todos los resultados. Bueno, a ver, vamos a tratar de llegar mientras escuchamos a la gente. Bueno, felicidad, sorpresa. Sorpresa, sí, contento y alegre. Contento porque estamos ganando lo que queríamos, lo que queríamos. ¿Ese es Marra? ¿Está Marra ahí? Sí, sí, Marra de fuera. Está Marra. ¿Volvió Marra? ¿Hace cuánto que no lo veíamos Marra? ¿Volvió Marra en la televisión? Sí, hay varios funcionarios, ahí hay varios funcionarios, ¿no? Estaba Marra y había alguien más. Decían Marcela Pagano. Sí, estaba Marcela Pagano, estaba recién Ramiro Marra, que lo teníamos de frente. Carolina Píparo. Está Píparo.